Ya esto está denunciado, él tiene congeladas las cuentas con seis personas cercanas y hemos presentado una segunda denuncia contra uno de sus principales colaboradores, Cárdenas Palomino, en donde hemos encontrado operativas que parecieran no justificarse. Él tendrá evidentemente, en términos de nuestra Constitución, el derecho a la defensa, pero creo que lo más importante es poder mantener la política del presidente López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.